Buenas, buenas, bienvenidos a mi canal, Franlis, mi nombre es Cristian y en este caso les traigo de nuevo un video de lo que es Plan vs Undead. En este caso les voy a traer algo para que vayamos viendo. Estoy viendo el precio que se está moviendo, estaba cayendo un poco el precio del PBU. También el marketplace se ve bastante económico, bastante por abajo de lo normal. Por abajo no, ya vemos, más o menos una tendencia baja y ahora se ve un poquito más, ¿sí? Por eso quería traer este video con algunas noticias, alguna especulación que estoy haciendo con respecto a esto. He charlado con mi comunidad, con mi Discord, obviamente les invito a que se unan, está en mi descripción el enlace donde charlamos todas estas cosas. Y vemos que algunas plantas están muy baratas y entonces nos preguntamos qué es lo que pasa y llegamos a una conclusión que yo le quería compartir. Antes que nada les voy a recordar que estamos sorteando 5 PBU llegando a los 8000 suscriptores que no nos falta tanto. Acá ven lo que va a estar pasando ahora. Y también para el día viernes 15, este próximo viernes, estaremos sorteando 4 PBU a la gente que comente, que se suscriba al canal, le den me gusta a este videito que tenemos acá arriba, ¿sí? Es un videito que está en el canal, que hablamos y sorteamos 4 PBU para que aquel que quiera calmear una semilla o quiera acrecentar su holder de PBU pueda hacerlo a través de este sorteo, ¿sí? Ahora sí, voy a pasar a la noticia. Vamos a ver el Discord, lo último que habían publicado. En principio habían dicho que estaban en mantenimiento, después ya había semillas disponibles para poder reclamar y después hicieron este anuncio que si vamos acá, ya lo tengo traducido porque lo estábamos analizando. Dice, agregar semillas cuesta entre 20 y 40 BNB por día, por lo que intentaremos vender algo de PBU de la tarifa del mercado sin notificar aquí. Si vendemos lo menos posible, la tarifa del mercado ha alcanzado los 400.000 PBU en octubre hasta ahora, gracias por tu apoyo. Ok, es un mensaje bastante simple, podría pasar desapercibido como estamos en mantenimiento o no, qué sé yo, pero parece que no es tan simple porque ya se ve un movimiento dentro de lo que es el Marketplace. Si vamos al Marketplace, vemos acá plantas a 8 PBU, solamente 8 PBU, cuando sabemos que para poder sacar estas plantitas mínimo han gastado 4 PBU, más todo el trabajo, el agua, para haber juntado esas 100 sampling y solamente recuperar 4 PBU. Que bueno, entiendo que para estas personas en este caso por ahí están mejorando su granja, sacándose aquellas plantas que no les interesan tener y quieren hacer un recambio. Pero también tengamos en cuenta que un poco la gente por ahí está teniendo algo de miedo de que este anuncio esté indicando un próximo cambio en el intercambio de semillas, de sapling con semillas. Ojo, podría pasar eso también, porque tengamos en cuenta que la mayoría de la gente ya tiene 3, 4, hasta 5 y 6 plantas en su granja, por lo tanto la producción de LE es bastante alta y llegan bastante fácil a la semilla. Entonces hay demasiadas plantas en el mercado y lo que quieren es un poco balancear ese tema. Esto es algo totalmente especulativo que hago yo, o sea, no tiene nada que ver con la realidad, pero díganme si ustedes no lo piensan, si no están de acuerdo conmigo que pueda llegar a pasar o no. De todas maneras para mí no me mueve nada, yo estoy acá en el proyecto y mi idea es seguir adelante y esperar también al 20 a ver qué pasa con esa clonación. Porque hasta ahora no tenemos ningún evento importante hasta esa fecha que anuncia en la clonación y a ver qué camino tiene o toma cada uno de estos aspectos, tanto el PVE como lo que es el PVE. Así que hasta ahí, nada, yo ya estoy en camino a mi cuarta plantita, voy a ver si compro algo ahora que está un poco barato. Por ahí para la gente que quiera comprar es una oportunidad, estamos hablando de 8 PBU, si vamos a la moneda, en este momento está 2.85, estaba un poquito más alta temprano, empezó a bajar creo que me parece después de este anuncio. Por eso especulo un poco con eso, yo creo que la gente y lo que me preguntan en el Discord también me parece que tiene que ver con eso. Sino que la gente por ahí tiene miedo que empiecen a querer cambiar un poco las estrategias con el tema del cambio por plantas. Pero bueno, para aquellos que queremos seguir apostando al juego y seguimos apostando en este juego, puede ser una oportunidad para comprar alguna planta que estemos buscando. Porque la verdad yo por ejemplo quería comprar una de fuego para acompañar mi arbolito, estamos hablando de 15 PBU. Si vamos a hacer la cuenta de 15 PBU son 42 dólares, por ahí podemos adquirir alguna plantita para tener ya unas cuantas plantas para el día 20 y tener más NFT dentro de lo que es PBP. Así que nada, quería traerles este video para que estén al tanto de esto, para que también estén al tanto de que hay buenos precios dentro del Marketplace. Quizás es una oportunidad para meterse o al menos comprar la moneda y holdearla a ver qué pasa dentro de unos meses o no. Ustedes pueden escribir en los comentarios a ver qué les parece, si estoy totalmente errado o tengo algo que se parezca a su opinión o no. Chicos, bueno, espero que les sea interesante el video, les voy a mandar un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo con alguna noticia también de este juego o de algún otro juego más. Bye bye. ¡Gracias!